Que bien que combinan afuera Que bien que combinan afuera Que bien que combinan afuera las hojas de otoño con ese castaño mi amor Te veo andar por la pereja con esos parvijos y quiero sacártelos Esa bocota tan grande que vos tenés que me da besos con tanto sabor Me hacen pensar en cerrarme con vos y de la cuarentena olvidarnos Los dos la memoria es cuadernos Si es por mi bepa pañemos dos Yo no pienso en contagiarnos Pienso en que ablojemos la presión Sin llamar a nadie la atención Después de tanto tiempo sin vernos Vamos a hacernos lo que el cuerpo nos pidió Una, 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 una de dos Una de dos Y no hay dos sin tres y ya en cuatro va todas Los números tú me lo suben que me trajo un auto allá a la contadora Y queriendo secarme tiré otra copa de vino en la computadora Oh Dios Llego a las once y once y diga a las diez porque siempre demoras Como mi hermano Julián una adicción demora Puse los dulces en la mesa y se acercan cabeza que se lo devoran Puse los dulces en la mesa Mi frase en su remera impresa Mi flow levantando una empresa Puse los dulces en la mesa Gimnasio dentro de mi cabeza Levantando barras y pesas A toda hora Siento el aumento de mi fuerza Mi equipo creciendo más de lo que piensan Se habla de una recompensa Que a todos se trazan Yo la quiero toda Ve lo que pesas en la última pieza Te rompe cabeza País de riqueza con tanta pobreza Donde me da me sube el dólar ¿Qué? Donde me da me sube el dólar ¿Qué? Donde me da me sube el qué? ¿Qué? Donde me da me sube el dólar País de riqueza con tanta pobreza Donde me da me sube el dólar Gracias.